El presidente de Chile, Gabriel Boric, promulgó la ley para reducir de 45 a 40 horas semanales la jornada laboral, hecho que consideró histórico. Que era solo para complicar o solamente para aparecer la prensa, pero que esto no era posible en Chile. Que esas eran cosas para Europa. Pero que en Chile, ¿cómo es posible? Acá se necesita trabajar mucho más. Eso nos decían en ese momento. Y la verdad es que estamos dando un paso que es tremendamente importante en el camino hacia un mayor bienestar y mejor calidad de vida para quienes son el motor de Chile, sus trabajadores y trabajadoras y sus familias. En la misma línea se expresó la ministra del Trabajo, Janet Jara. Sin duda, un gran avance civilizatorio y muy merecido para la calidad de vida de nuestras y nuestros hijos y de las y los trabajadores de nuestra patria. Y sin duda, el aporte que hicieron los empleadores a través de la CPC, a través de las pymes, ha sido también enriquecedor para el proyecto de ley. Quisiera señalar que este proyecto aborda los aspectos de aquellos trabajadores que tienen jornada ordinaria de trabajo, así como también los que tienen jornadas especiales y jornadas excepcionales. Tengan la certeza que el proyecto de ley busca el descanso efectivo de las y de los trabajadores, con derecho a su sueldo y con una aplicación gradual que nos permita, con responsabilidad económica, cuidar el empleo. El proyecto contó con el voto favorable de la mayoría de los partidos durante su tramitación legislativa, a excepción del ultraderechista Partido Republicano. La ley cuenta con gran apoyo ciudadano y con el beneplácito tanto de los sindicatos como de las patronales empresariales. La medida estima una rebaja inicial de 45 a 44 horas laborales a la semana durante el primer año de vigencia de la ley, mientras que la segunda reducción será hasta las 42 horas a partir del tercer año, y la meta de 40 horas se alcanzará en el quinto. Gracias. Gracias. Gracias.